Música 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 El mundo me da algo de mi lo que quiero Soy el lado bueno en vivo, vacilado en la extensión Yo puedo Estamos concentrados Yo soy mi papá ¿Quién es la mamá? 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 No, 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 no. A ver, a ver, repite, repite. Esta noche está empezando, no, va a ser un testín. Además hay mucha gente. Este, y me voy a interrumpir. Lo que no es de aquí, es de aquí. ¿Tampoco son enfermeras? ¿En serio? ¿Enfermeras, enfermeras? ¿Enfermeras, enfermeras? ¿Estarse que no ni que no ni íbamos? ¿Posamos en el sonido? ¿Se le hace que no? ¿Se le hace que hay meditación? ¿Mante? ¿Yo soy el alegría de mi sueño? ¿Nuestro amor?